Hola amigos, bienvenidos. En este video estaremos hablando sobre el que es considerado uno de los perros más bellos del mundo. Se podría decir que es familiar muy cercano del pastor alemán, pero se trata de dos razas distintas. Conocerá sus características, cuidados y su esperanza de vida. Descubre 9 cosas que debes saber sobre el pastor blanco suizo. Ahora sí, comencemos. La pregunta de esta semana es la siguiente. Presta mucha atención ya que la respuesta estará apareciendo en el video. Si respondes correctamente, estará siendo saludado en el video de razas de perros el día viernes. Número 9. Su historia. El pastor blanco suizo es un perro originario de Suiza. Su historia de vida y supervivencia no ha sido del todo fácil. Este perro puede presumir de haber sido parte de una lucha que incluso tuvo entre sus detractores al más selecto grupo de líderes nazis al considerarlo impuro. Pero de eso hablaremos más adelante. El abuelo del primer pastor alemán registrado era un perro completamente blanco llamado Grey. Y sin saberlo en aquel entonces, todos los perros alemanes fueron transmitiendo a su descendencia el gen blanco, por lo que un pastor alemán podría ser completamente negro, de colores o completamente blanco. Es entonces cuando algunos ejemplares blancos encontraron refugio en Suiza, donde siguiendo un estricto cruce, se logró crear esta raza, hermana del pastor alemán y que fue reconocida por la FCI en el año 2011. Número 8. Los nazis odiaban a este perro. En los años del nazismo, ya el pastor alemán se perfilaba como el perro insignia del país. Su destacada participación como perro policía y militar, su increíble inteligencia y su temperamento agradable, había enamorado incluso al mismo Adolfo Hitler, quien tenía una perra de esta raza llamada Blondie. Entre las filas del nazismo les parecía impuro que el perro totalmente blanco se le reconociera como pastor alemán, por lo cual se le exigió a Maximilian von Stephanix, el padre de la raza, y a las instituciones caninas a que lo eliminaran del estándar de la raza. Aunque ellos no estuvieron de acuerdo, terminaron aceptando. La obsesión por la pureza racial de los nazis llegó incluso a estos perros, por lo cual fueron excluidos del estándar. Todo perro blanco de pastor alemán debía ser eliminado. Fue entonces que en los años 60, una criadora norteamericana de nombre Agatha Burge migró a Suiza con un pastor blanco llamado Lobo. Fue con Lobo, otros perros importados desde Estados Unidos y unos pocos de otros países europeos que varios aficionados suizos empezaron a criar estos perros y desarrollaron la raza en Europa. Gracias a esto, el animal pudo salvarse, separarse eventualmente como una raza propia y sobrevivir en territorio suizo. Número 7. Sus características. Se trata de una raza muy parecida al pastor alemán. Es un perro blanco, poderoso, bien musculado, de tamaño medio, con orejas rectas, manto doble que puede ser de largo, mediano o largo, de forma alongada, huesos medianos y elegantes y una silueta armoniosa. Su cuerpo tiene forma de un rectángulo ligeramente alargado. Presenta un pelaje de color blanco o crema pálido, aunque a veces se encuentra un carbonado claro, en la punta de las orejas, sobre la espalda y sobre la cola. El pelo es de doble capa, de longitud mediana o larga, tenso y lacio. En la cara, las orejas y la cara anterior de los miembros se observa un pelaje un poco más corto. En la nuca y en la cara posterior de los miembros el pelaje es un poco más largo. Se acepta un pelaje ligeramente ondulado, pero duro. En esta raza solo se admite el color blanco. Número 6. Su salud. Por lo general se trata de un perro saludable. Como siempre te decimos en los videos de razas de perros, un dueño responsable debe permitirle las visitas periódicas al veterinario, que podrán determinar y adelantarse ante cualquier enfermedad que presente el canino. Al ser muy cercano al pastor alemán, comparten muchas de sus enfermedades. Destacan la displasia de cadera, displasia de codo, hemofilia, atrofia progresiva de la retina, epilepsia, torsión gástrica, entre otras. Su esperanza de vida ronda los 11 a 13 años de edad. Número 5. Goza de un excelente temperamento. Se trata de un perro muy cariñoso y amigable con su familia. Son perros muy seguros de sí mismos, por lo cual gozan de un alto nivel de autoconfianza. El pastor blanco suizo se caracteriza por su instinto protector para con toda la familia y también con animales más pequeños sin importar la especie, ya que se consideran como protectores de ellos. Son perros muy leales, que crean un vínculo fuerte con una persona de la familia, aunque esto no quiere decir que no se lleven bien con los demás. Con los niños también mantiene un instinto protector y puede tolerar algunos juegos bruscos de los niños. Eso sí, debes enseñarle que el perro siente y si no es respetado, puede llegar a responder. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que le des like para que YouTube se lo recomiende a más personas y si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Número 4. Perros de guardia y protección. Una característica que comparte con el pastor alemán es que son excelentes perros de guardia y protección. Son muy amigables con familiares, vecinos e incluso algunas personas que no representen peligro o problema. Sin embargo, pueden reaccionar de inmediato y atacar si consideran que la familia corre riesgo, además de comenzar a alertar a través de ladridos cuando las cosas no marchan bien según sus instintos. Son un poco distantes con los extraños, a los cuales no aceptará si los miembros de la familia no lo hacen primero. Cambio de cuidar y proteger necesitará también ser agregado a las tareas familiares, paseos, salidas y mucho más, ya que así se siente en parte del hogar. Número 3. Necesitan mucho ejercicio. Este perro no es un perrito faldero. Se trata de una máquina que necesita drenar mucha energía y es a través de los paseos diarios o varios paseos cortos al día que podrá drenar toda su energía. También se recomienda comprar juguetes y trabajar en juegos con varias dificultades para entrenar también su mente. Puede ser un perro para vivir en lugares pequeños, solo si su dueño le asegura juegos y paseos diarios, de lo contrario es mejor que no. Se recomienda que viva en casas, con patios o lugares rurales donde pueda correr y jugar. No sacar al perro creará comportamientos destructivos y problemas de conducta que pueden llevar a la agresividad. Número 2. No es un perro albino. Muchas personas al verlo lo confunden con un pastor alemán albino, pero esto no es así. Se trata de una raza que en la actualidad está totalmente separada de la germánica. ¿Pero cómo diferencia un perro albino de uno totalmente blanco? Los perros albinos no tienen pigmentación normal, por lo que la piel de estos tiende a ser rosa pálida y los ojos son muy claros, llegando a lo pálido también. A diferencia, los perros blancos que no padecen este problema genético, tienden a tener los ojos más oscuros, el pelaje es blanco y por supuesto no suelen tener los problemas de salud que padecen los anteriores. Este perro goza de cierta popularidad en Norteamérica y Europa, pero no es tan conocido como el pastor alemán en todo el mundo. Número 1. Datos extras sobre la raza. A pesar de que fueron excluidos, lo cierto es que los pastores blancos suizos solían preferirse ante los demás perros de pastoreo porque era más fácil distinguirlos de los lobos durante las noches. Es un perro muy inteligente y dispuesto al trabajo, sobresalen en pruebas de agilidad y en muchas competencias caninas. También se le considera uno de los perros más bellos del mundo y lo que en un momento fue considerado un error genético, es ahora lo que lo hace especial, con su pelaje totalmente blanco. Los saludos de esta semana van para César Augusto Jiménez García, El Perro Comunista, Nahuel Noriega, Keiler Paredes y Mario Alexis Zonao. Si te gustó este vídeo, te invito a que visites el inicio del canal, donde tenemos los vídeos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejo otros vídeos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.